Con un ausentismo de hasta el 50% de alumnos en las escuelas del municipio Benito Juárez, se presentó el lunes debido a que padres de familia no llevaron a sus hijos a los centros de estudio, a pesar de los esfuerzos de las autoridades educativas de garantizar las clases el 15 de septiembre, tal y como lo señala el calendario oficial de la SEPA. De hecho, los mismos padres de familia, desde el viernes que les dimos la información de que no había puente, el único día inhábil es el que marca el calendario que se llama Marte 16, ellos mismos empezaron a pedir permiso de que ellos no se iban a presentar el día lunes porque ya tenían planeado alguna salida de la ciudad, alguna actividad, o sea que ellos mismos pidieron el permiso de no asistencia y otros pues nada más se lo tomaron. Numerosas escuelas en Benito Juárez adolecieron del ausentismo escolar, hecho que generó que no se pudieran adelantar los planes de estudio, por lo cual los maestros y docentes solamente pudieron repasar los programas de aviso. Incitó a padres de familia a que en próximas ocasiones respeten el calendario oficial y lleven a sus hijos a la escuela. Informo para ustedes, Carlos Matus, La Verdad TV.